El diputado y presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aseguró que la condena impuesta al director del diario Correo del Caroní es un paso más a la criminalización de la libertad de expresión. El gobierno está criminalizando la libertad de expresión, es decir, un medio de comunicación que informa sobre un hecho de corrupción o sobre un supuesto hecho de corrupción, que es un derecho y un deber de ese medio de comunicación, se convierte en un hecho delictivo para el gobierno, es decir, este gobierno ha llegado a tener un control sobre la justicia que ha hecho que la justicia esté hoy más corrompida que nunca y a nosotros nos parece fundamental defender la libertad de expresión y por eso abriremos una investigación en la Comisión de Medios sobre lo que es la criminalización de la libertad de expresión por parte del Poder Judicial, que hoy es más un poder del PSUV que un poder judicial para los venezolanos. Guanipa también se refirió a las dificultades con las que lidia el diario El Caraboveño en materia de insumos. Resulta insólito que más de un año tengan sin que la corporación Maneiro, que es la corporación del Estado que ha monopolizado la importación de papel periódico, no les haya querido vender papel y eso es una forma también de censurar y de sesgar y de quitar la posibilidad de que la gente esté informada. Por eso para nosotros en la Comisión de Medios hemos abierto también un proceso de investigación, vamos a proponer una reforma que permita que exista pluralidad en términos de la adquisición de papel periódico con los dólares que son de los venezolanos, no de los señores que están en la Corporación Maneiro para que hagan negocio, de forma tal que podamos regenerar, volver a tener medios de comunicación impresos que sean fuertes. Además el parlamentario abordó el caso del diario Horacero del Estado Anzuategui, el cual ha sido denunciado por el tratamiento a la información. Nosotros hemos recibido una denuncia por medios de comunicación, no hemos recibido una comunicación escrita, pero en la próxima sesión de la Comisión de Medios abriremos y debatiremos sobre este punto porque eso sí nos parece que es profundamente grave, que es totalmente humillante para una familia. Desde el Estado Anzuategui, José Antonio Poito, Noti Minuto.